Espontaneidad de reacciones químicas. La espontaneidad depende de la energía libre de Gibbs, cuya fórmula es la entalpía menos la temperatura por la entropía. La entropía es una medida del desorden. Cuando mayor sea, más desordenado está. Y siempre es positiva. Entonces, una reacción es espontánea si la energía libre de Gibbs es menor que cero. Y no es espontánea, si la energía libre de Gibbs es mayor que cero. Entonces, tú puedes hacerte una tablita como esta, donde tú digas si una reacción va a ser espontánea o no va a ser espontánea. Si rápidamente tú dices a mover. La entalpía es negativa y la entropía es negativa. Perdón, positiva. Si esto es negativo y esto es positivo, este término va a ser negativo y este también. Así que siempre esto me va a dar negativo. Y siempre va a ser espontáneo. Ahora, si la entalpía es positiva y la entropía es negativa. Hola, esto va a ser positivo y esto va a ser positivo. Así que esto siempre va a ser positivo y no va a ser espontáneo. ¿Vale? Venga, usted puede ir. Si las dos son positivas, depende de la temperatura. Porque este término sería positivo y este sería más negativo si la temperatura alcanza un cierto valor. Es decir, adiós. Que si la temperatura es alta, este término va a superar este y va a ser negativo y si va a ser espontáneo. Y para temperaturas bajas, va a ser positivo y no va a ser espontáneo. Y luego, si los dos son negativos, pasa justo a lo contrario. A temperaturas altas, este término va a ser positivo y no va a ser espontáneo. Y a temperaturas bajas, va a ser negativo y si va a ser espontáneo. Entonces, con esto como introducción podemos hacer este problemillo. Dice, predecir la espontáneidad a la siguiente reacción. Óxido de plata. Da Dos de plata Y una de oxígeno, obviamente. Y los datos que te dan son La entalpía de la reacción Que es 30,6 kilojulios Y la entropía Ojo cuidado que la entropía Te la dan en julio, no en kilojulio 1,2 kilojulios por grado Kelvin Y te dicen que calcules si es espontáneo, no, no. Tú coges y te haces la energía libre de Gibbs Que sería 30,6 kilojulios por grado de la temperatura. La temperatura Pero si no te da la temperatura Que gente, si vamos a poner 298 Si no te la dan vamos a suponer que es eso Pero vamos, muy mal Que va Que va 12.660 No, esta temperatura no es Porque no da eso, pero bueno, da igual No, espontánea porque da positivo Te pueden preguntar A partir de que temperatura Es espontánea Entonces tú te coges y dices Pues para que empiece a ser espontánea La energía libre de Gibbs Tiene que ser cero Y despeja la temperatura Y da 508,3 grados Kelvin Ahora hay que pensar Vamos a ver Aquí las dos son positivas Como es el razonamiento que hemos hecho antes A partir de 508 Esto va a ser negativo Entonces Va a ser espontánea Si la temperatura es mayor de 508 ¿Vale? Este tema es esto ¿Ya está? Sí